El Papa se dirigió a los miles de fieles y peregrinos que le esperaban en la plaza de San Pedro y reflexionó con ellos acerca del texto evangélico en el que Jesús habla acerca de la puerta estrecha, indicando que esa puerta, a pesar de ser estrecha, siempre está abierta de par en par por la misericordia de Dios. El Papa también tuvo palabras de aliento y una oración ante el sanguinario atentado terrorista que ocurrió el sábado en Turquía. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La página evangélica de hoy nos exhorta a meditar sobre el tema de la salvación. El evangelista Lucas narra que Jesús está de viaje hacia Jerusalén y durante el recorrido se le acerca uno que le presenta esta pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no da una respuesta directa, sino coloca el debate a otro nivel, con un lenguaje sugestivo, que al inicio quizá los discípulos no entienden. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos, les digo, buscarán entrar, pero no lo conseguirán. Con la imagen de la puerta, Él quiere hacer entender a los suyos y a los espectadores, que no es cuestión de número, ¿cuántos se salvarán? No importa saber cuántos, sino es importante que todos sepan cuál es el camino que conduce a la salvación, la puerta. Y tal recorrido, tal camino, prevé que se atraviese una puerta. Pero, ¿dónde está la puerta? ¿Cómo es la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesús mismo es la puerta. Lo dice Él. Yo soy la puerta, en el Evangelio de Juan. Él nos conduce en la comunión con el Padre, donde encontramos amor, comprensión y protección. Pero, ¿por qué esta puerta es estrecha? Nos podemos preguntar. ¿Por qué dice que es estrecha? Es una puerta estrecha, no porque sea opresiva, no. Sino porque nos pide restringir y contener nuestro orgullo y nuestro temor, para abrirnos, con corazón humilde y confiado a Él, reconociéndonos pecadores necesitados de su perdón. Por esto es estrecha, para contener nuestro orgullo que nos hincha. La puerta de la misericordia de Dios es estrecha, pero siempre está abierta, de par en par, para todos. Dios no hace preferencias, sino recibe siempre a todos, sin distinción. Una puerta, esto es, estrecha para restringir nuestro orgullo y nuestro miedo, abierta de par en par, para que Dios nos reciba sin distinción. Y la salvación que Él nos da, es un flujo incesante de misericordia, un flujo incesante de misericordia, que derriba toda barrera, y abre sorprendentes perspectivas de luz y de paz. La puerta estrecha, pero siempre abierta. No se olviden de esto. Puerta estrecha, pero siempre abierta de par en par. Jesús hoy nos dirige una vez más, una urgente invitación a ir con Él, a atravesar la puerta de la vida plena, reconciliada y feliz. Él nos espera a cada uno de nosotros, sin importar el pecado que hayamos cometido, cualquiera, para abrazarnos, para ofrecernos su perdón. Él solamente puede transformar nuestro corazón. Él solo puede dar sentido pleno a nuestra existencia, dándonos la verdadera alegría. Entrando por la puerta de Jesús, la puerta de la fe y del Evangelio, nosotros podremos salir de las actitudes mundanas, de los malos hábitos, de los egoísmos, y de la ser razón. Cuando hay contacto con el amor y la misericordia de Dios, hay cambio auténtico, y nuestra vida es iluminada por la luz del Espíritu, una luz inextinguible. Quisiera hacerles una propuesta. Pensemos ahora en silencio, por un momento, en las cosas que tengo dentro de mí, que me impiden atravesar la puerta, mi orgullo, mi soberbia, y mis pecados. Y después, pensemos en la otra puerta, aquella abierta por la misericordia de Dios, que por la otra parte nos espera para dar el perdón. Un momento, en silencio, pensemos en estas dos puertas. El Señor nos ofrece tantas ocasiones para salvarnos y entrar a través de la puerta de la salvación. Esta puerta es una ocasión que no se debe desperdiciar. No debemos hacer discursos académicos sobre la salvación como aquel que se había dirigido a Jesús, sino debemos aprovechar las ocasiones de salvación. Porque en cierto momento, el dueño de la casa se levantará y cerrará aquella puerta, como nos lo ha recordado el Evangelio. Pero si Dios es bueno y nos ama, porque cierra la puerta, cerrará la puerta en cierto punto, porque nuestra vida no es un videojuego o una telenovela. Nuestra vida es seria y el objetivo a alcanzar es importante, la salvación eterna. A la Virgen María, puerta del cielo, pidámosle que nos ayude a aprovechar las ocasiones que el Señor nos ofrece para atravesar la puerta de la fe y entrar así en un largo camino. es el camino de la salvación capaz de acoger a todos aquellos que se dejan involucrar por el amor. Es el amor que salva, el amor que ya en la tierra es fuente de bienaventuranza de cuantos en la benignidad, en la paciencia y en la justicia se olvidan de sí mismos y se donan a los demás, especialmente a los más débiles. Queridos hermanos y hermanas, me ha llegado la triste noticia del atentado sanguinario que ayer ha golpeado a la querida Turquía. Recemos por las víctimas, los muertos, los heridos y pidamos el don de la paz para todos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. tú eres bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina